habló. Sammy Zane habló. Y en esta época del año, dijo Sammy Zane, todos señalan al cartel de WrestleMania, pues le decimos que en el evento más grande del año, para nosotros, para esta ciudad, es el día de mañana. Mañana, el Eminence Chamber, es el gran evento estelar. Roman Reigns. Y dijo Sammy Zane, Roman Reigns, vas a caer. Y el tipo tiró el micrófono al piso de la emoción. Te digo a ti, yo sé, Drew McIntyre, esperemos que Drew McIntyre se siga mejorando. Dijo que estaba enfermo y tenía mucha tarea. Te queremos mucho, Drew McIntyre, en el chat. Sammy Zane, con una emoción loca. Este tipo, este tipo, estaba súper, súper. Salud para Juan Camilo que dejó su like ahí. Mi hermanito Juanca dejó su like. Mi hermanito Juanca dejando su like. Lo quiero mucho ahí en Facebook. Te digo a ti. Sammy Zane quedó muy, muy. Los fanáticos estaban locos. Los fanáticos estaban locos con Sammy Zane. Salud para ellos latinos que dejó su like en Facebook. Y tú dices, wow, qué va a pasar mañana, no? Qué va a pasar mañana en la cámara de la cámara de la eliminación, Elimination Chamber. Será que toda esta euforia y toda esta emoción y todos los fanáticos que están enamorados, que están felices, que están encantados. Será todo esto una falacia y solamente será un sueño que estamos viviendo nosotros los fanáticos de Sammy Zane? ¿Será esto un sueño que tú? Juan Camilo dice Sammy Zane está muy over. Este tipo está súper over, brother. Este tipo está súper over y es ahora donde yo reflexiono y digo, Ok, el tipo está súper súper over. El tipo está que los fanáticos lo aman. Sería un error por Triple H de que no le den ese campeonato. Hay que ser sincero. Sería un error de Triple H de no darle este campeonato a Sammy Zane. ¿Cómo posible? ¿Cómo es posible que Triple H no le entregue el máximo campeonato? No sé si me doy a entender. ¿Cómo es posible que Triple H no lo haga? Porque el tipo tiene los fanáticos en sus manos. Yo recuerdo a CM Punk en el año 2013, 2011, 2012. CM Punk tenía los fanáticos en sus manos. Yo recuerdo a Daniel Ryan a rumbo a Razo Mania 30. Estoy hablando de Razo Mania 30. Daniel Ryan tenía los fanáticos así en sus manos. Así. O Stone Cold. O La Roca. Hubo un tiempo que La Roca y el propio Stone Cold tenían los fanáticos así en las manos. Y la compañía le hicieron lo que tenían que hacer y le dieron la oportunidad a La Roca y a Stone Cold. So, esto es algo muy interesante. Dígame aquí, amigo Drew McIntyre. El temazo de Brie White y Sammy Casiuso. Ya tú sabes, ya tú sabes, Drew. Ya tú sabes, Drew. Y yo te digo, yo te digo a ti. Sé que, amigo Sebastián, error. Sammy Cain no tiene la credibilidad para derrotar a Roman Reigns, pero te entiendo. Ey, yo. Sebastián, tú sabes, papi. Tú sabes, papi. Qué bueno que tú me entiendes. Qué bueno que tú me entiendes. Es que estoy hablando la verdad. Así que en los comentarios, dice aquí Juan Camilo, yo haría esto, que Sammy Cain gane con descalificación y va Roman Reigns. Retienen, pero en las próximas semanas, de alguna manera, Sammy Cain entra a WrestleMania y se pacta una triple amenaza. Por favor, triple H, hazlo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo, triple H, hazlo. Tú me entiendes. Es que esto es increíble. La tensión y la fanaticada que tiene Sammy Cain detrás de él, yo no me duermería en eso. Ellos, los calvos, desearán a Roman Reigns. Ojo, ay, 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 en el chat, en el chat, en el chat. Yo te digo a ti, Sammy Cain es, puede ser, puede ser como Daniel Bryan, un tipo que fue una de las superestrellas más importantes de la compañía un tiempo. Sammy Cain puede ser una de las superestrellas más, más importante de la compañía. La mercancía van a vender. El tipo puede ser parte de buenas historias. El tipo puede, sabe, el tipo puede, él puede, lo pueden convertir en ese main eventer. En ese evento, el tipo puede ser la cara. Y el tipo tiene, el tipo tiene toda la de ganar. Yo creo, repito, sería un error. Si no lo hacen, va a ser un error por parte de Triple H. Otro segmento, en el otro segmento que hubo hoy. So, Gondor se enfrentó a Maca Moss por el campeonato intercontinental. Gondor acabó con Maca Moss y retuvo. Y tuvimos Liv Morgan versus Asuka. Nuestra querida Asuka retuvo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tuvimos aquí a Drew McIntyre y Sheamus versus los Viking Riders. Ya tú sabes, Sheamus y Drew McIntyre ganaron. Y, hubo un segmento muy interesante. Bray Wyatt. Bray Wyatt y el tío Hunding aparecieron de la nada. Aparecieron out of nowhere. Para atacar a Heath Rohn. Y, Bray, y, y, y. ¿Adivina qué dijo Bray Wyatt? Agarró el micrófono y le dijo, you're welcome, Montreal. De nada, Montreal. Y, Bray Wyatt le dijo que espera a quien gane la lucha entre Brock Lesnar y Bobby Lashley de Elimination Chambers. Básicamente, Bray Wyatt está retando al ganador del combate entre Bobby Lashley y Brock Lesnar de mañana. Eso es mi WhatsApp MOSS. Ya tú sabes, marca MOSS. Ello, ¿viste que Bruno Sammartino está muerto para el juego? Lo compro y lo trajo el alma a Bruno Sammartino. ¿Cómo así, Bruno McIntyre? Me está trolleando. Saludos cordiales desde México. Saludos para mi manita de México en la casa. No, señores. Bray Wyatt, buenos días, buenos días, buenos días, Eva. Debate y Bray Wyatt, repito, anunció que él está interesado para enfrentarse al ganador del combate entre Brock Lesnar y Bobby Lashley. So, básicamente, están amenazando yo creo que a Bobby Lashley mañana. No sé, hay que ver. Hay que ver qué va a pasar. Y, por supuesto, señores, este SmackDown abrió con el combate de Natalya y Jotzee versus Ronda Rousey y Shaina Blazer. Donde Ronda Rousey ganó. Mañana gana teoría, dice Seba. Vamos a hablar. Ok. Empecemos las predicciones. ¿Ustedes quieren hablar de predicciones? Hablemos de predicciones. Está bien, tranquilos. Yo estoy ready para esta guerra. Vamos a hablar de lo de mañana. Voy a empezar con el plato fuerte. Saludo mi pana desde Japón. Saludo para Seba que está ahí desde Japón. Pinche cabrón de Sebas. Desde Japón. Mi hermanito. Señor, hablemos del plato fuerte. Lo de mañana. Roman Reigns versus Sami Zayn. Mucha gente dice que, hey, yo, tú estás loco. Saludo para mi amigo ahí. Elber Galarga. Elber Galarga. Ya tú sabes. Este tipo con un nombre medio raro. El Elber Galarga. Saludo para ese que está ahí. Ya tú sabes. Troll time. Troll time. El chat. Pero hablando de mañana, señores. Mañana, 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 mañana. Una noche muy importante en el mundo del wrestling. Una noche muy, muy importante. Donde muchos fanáticos mañana, como Juan Camilo, dicen que Roman Reigns retiene. Yo digo que mañana, si quieren ser justos, tienen que darle ese combate a Sami Zayn. Así de sencillo. Si quieren ser justos, si quieren ser sanos, Sami Zayn mañana versus Roman Reigns roba. Se roba el título. Repito, señores. Vamos a hacer las predicciones oficiales para Elimination Chamber. Vamos a hablar de esos combates. Usted prenda tu like y suscríbete. Y yo digo que mañana Sami Zayn tiene que robarse. Robarse ese combate contra Roman Reigns. Tiene que anotarse un nuevo campeonato. Eso sería lo ideal y lo mejor. Sami Zayn versus Roman Reigns. Claro, ese elemento estelar de mañana. Y va a estar muy bueno. Sebas Navarrete, Tony Khan es tuitero por excelencia. Ya tú sabes. Así que ellos, Tony Khan le tiró a Bef. Le tiró beef a Diel Halloway, el comentarista de deporte de UK. Uuuu. Tony Khan haciendo de la suya, babe. Tony Khan. No, eso está bien, eso está bien. Mete mano, mete mano, mete mano. Eso está bien. A mí me gusta el drama. Me gusta el drama. Yo repito. Roman Reigns versus Sami Zayn. Mi opinión humilde es que Sami Zayn retiere. E. 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 Sami Zayn va a WrestleMania. El hombre se lleva el título hasta WrestleMania y lo pierde contra Cody Rhodes. Déjenme soñar. Déjenme, déjenme, déjenme soñar. Déjenme ilusionarme. Déjenme. Ese es el comentario Seba. Ey, yo. Liz Morgan me habló por IG. ¿Qué hago? ¿Sabes? Mándamele saludos y dile que está buena. Dile así. Ey, yo te manda saludos y tú estás buenísima. Rubia del diablo. Es una rubia del diablo. Es una rubia del diablo. Entonces, dile así. Otro combate Quiero mencionar Montez Ford, el morenito Contra Browson Reed, contra Austin Theory Contra Seth Rollins, contra Damien Priest Y contra Johnny Gargano, este es por el campeonato De los Estados Unidos Elimination Chamber Por los campeonatos de los Estados Unidos Yo digo Yo digo Salud para Elsa Que dejó su like ahí en Facebook Salud para Elsa Que dejó su like en Facebook Yo digo Que Austin Theory Austin Theory Se lleva el campeonato Te digo a ti Yo no creo que no hay nadie mejor Que pueda representar ese título Me gustaría Que Seth Rollins lo ganara Pero No, no, no creo No creo yo Me gustaría que Seth Rollins lo ganara Pero no creo Oh, Montez Ford Sería un buen campeón también Montez Ford Sería un tremendo campeón Te imaginas tú Montez Ford Un campeonato Señores Únense al grupo de WhatsApp Ahí está el link Juan Camilo No puse el link Ahí está el link Únense al grupo de WhatsApp Señores Estamos quedando De las predicciones De Elimination Chamber Dice aquí en el comentario Gargano ganador Dice Drew McIntyre En el chat Gargano otro bueno Gargano Johnny Gargano Un buen luchador Gracias a ellos Por hacer que el live Me bloquea Ya tú sabes Tranquilo 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 A mí me habló La Nikita Lines Me saluda La Nikita Lines Dice que soy un león Un miau Un miau Soy un tigre Un tiger Y dice Drew McIntyre A mí me habló Mandy Rose Dile a Mandy Rose Que se vaya por ahí Por otro lado Joder la vida Ok mi gente Hablando de las predicciones De Elimination Chamber Esto está difícil Esto está difícil Rhea Ripley Y Finn Balor Versus Edge Y Bet Finnis Esto está difícil No No es tan fácil De 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 Decidir un ganador Pero si somos Justos Si somos Justos Vamos a ser Justos Rhea Ripley Y Finn Balor Pierde Mañana Ya Rhea Ripley Tiene la victoria Para WrestleMania Rhea Ripley Va a tener WrestleMania garantizado Rhea Ripley Pierde Y Edge Y Bet Finnis Porque recuerden Que Edge Es canadiense Recuerden ahí Edge Es canadiense Eso conviene Que Edge Gane Esa gente de Canadá Van a estar felices Viendo a Edge So Creo que va a estar Muy muy interesante Y por otro lado Tenemos aquí La Cámara de la Eliminación De las Féminas De Monday Night Raw Donde básicamente La ganadora De este combate Se va a enfrentar A Bianca Belair En Russell Mania Se va a enfrentar A Russell Mania Contra Bianca Belair Tú tienes ahí A Carmela Nikki Cross Raquel Rodriguez Asuka Liv Morgan Y Natalia Esto está fácil Yo me voy con Asuka Esto está entre Asuka O Liv Morgan Asuka O Liv Morgan Se llevan a esta victoria Para estar en el evento estelar De Wrestlemania Contra Bianca Belair Yo creo que Esta está sencilla Esto no hay que pensarlo mucho Me gustaría que Asuka Tenga su momento Me gustaría que Liv Morgan Tenga su momento Pero hay que esperar Hay que esperar Salud para Rob Cruz Rob Cruz Estamos aquí Dando las predicciones De Elimination Chamber Quien va a ganar Quien va a perder Yo digo que Sami Zayn gana Yo digo que Edge y Best Fin De mañana ganan Y yo digo que Asuka Gana Y Austin Theory Retiene Va a ser Asuka Dice amigo Seba Y dice Juan Camilo El Juan Caca El Juan Caca Baby Ok Otro combate Que tenemos mañana Déjame ver Que más Ojo No podemos olvidar Bobby Lashley Versus Brock Lesnar So Ese es el combate De mañana Que dice el chat So Bobby Lashley Versus Brock Lesnar Próximo combate Para mañana Yo digo que Eso lo gana Bobby Lashley Yo me quedo Con Bobby El morenazo Bobby Lashley Retiene Así que Rob Cruz Salud para Rob Cruz Salud para Seba Y se va a ganar Asuka Y se va Liv Va a ganar El próximo Royal Rumble Y va a tener Su momento En Wrestlemania Dice Juan Camilo El combate De mañana Se lo lleva Brock Lesnar Ok Ok Juanca No, no está bien Tú estás bien Juanca Dejen su like Dejen su like Señores Suscríbanse Active la campana ¿Qué usted opina? ¿Quién gana? Dejen su like Y suscríbanse ¿Qué ustedes Quieren ver? Díganme ahí ¿Qué ustedes Quisieran ver Para mañana? Mucha gente Yo lee mi comentario Dice aquí Drew McIntyre La lucha La lucha termina así Finn Balor Le aplica El cost De Grace Ajá El Grace A Edge Y Beth Finnes Le da un spear A Finn Y Edge Le hace el conteo Y gana Edge y Beth Finnes Ahí está Ahí está Drew McIntyre Dándonos Su predicción Va a ganar Bobby Lashley Con la ayuda De Her Business Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah No me emociones No me emociones No me emociones No me emociones Eso estaría Eso estaría chulo Papá Eso estaría chulo De verdad Eso estaría Chévere Man De verdad Oye papá No, no, no Brother Me gusta Dice Seba Mañana regresa La Roca Y o más Es Juan Camilo O más Es Juan Camilo No Ustedes Ustedes Están muy felices Ustedes están muy emocionados Y que regresa La Roca Regresa O más Contra Les abusadores Abusadores Y que La Roca Oye 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 Esta gente Que mañana Dice que regresa La Roca Oigan Esta gente Oigan 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 Ustedes Ya están Como que La Esperanza De La Roca No sé Mi gente La Roca Ya como que Ya Esa fiebre Como que Se cayó Ya La Roca La gente Hace varias semanas Antes del Royal Rumble La gente Quería La Roca La gente Quería La Roca Pero ahora Como que La gente No está En La Roca Ya Ya Esa fiebre De que La Roca Que regrese Y que La Roca No No Papito Que La Roca Regrese Papito No Papito 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 No Nadie Nadie Está hablando De La Roca Esas conversaciones Que La Roca Iba a regresar Que La Roca Iba a hacer esto Señores La Roca Esas conversaciones No están pasando Porque yo Yo observo mucho Señores Dejen su like Y suscríbanse Dejen su like Y suscríbanse Ya la gente No está hablando De La Roca Dice aquí en el comentario Bobby Lashley vs. Leslie Debería de ser una Pura destrucción Son dos moles Dice Rob Cruz En el chat Estoy contigo ahí Rob Cruz Debería de ser Dos destrucciones Estoy contigo ahí Papá Porque son gentes Bien preparadas Bien preparadas Son gente Bien preparadas Que tienen Un potencial Para destruir Y hacer lo que Yo quiera Mañana Estoy contigo ahí Rob Estoy contigo ahí Creo que esta gente Tiene el potencial Es aquí Silen en el chat Es aquí Rob Me gustaría Me gustaría Que ganara Sammy Sainz Pero lo veo difícil Rob Estoy contigo ahí Rob Estoy contigo ahí Rob Este ve difícil Pero ojalá que sí Dice aquí en el comentario Dice aquí amigo Druma Quintana Aquí lo gana Brock Lesnar Con la ayuda De La Roca Y luego Bray Wyatt Ataca a los dos Y punto Silen Fue un buen Smackdown Porque La promo De Bray Wyatt Y el tío Hondi La lucha De Maca Moss Y Gonder Liv Morgan Versus Asuka Drew McIntyre Y Sheamus Versus Los pikingos Bueno Y la gran promo De Sammy Sainz Lo que no me gustó Fue La Lucha Ok Ok Y Silen Con su opinión El Smackdown Estuvo regular Yo repito No hubo tanto hype No hubo tanta emoción Yo soy fanático Del hype Yo soy fanático De la emoción Yo soy fanático De las historias No hubo tanta historia Que contar Estuvo regular Estoy aquí Juan Camilo En el shower Lo dejo Voy a dormir El móvil Se va a mandar Cagar el móvil Hablamos mañana Dios me lo bendiga Juan Camilo Hablamos mañana Brother Que descanse Mi pana Nos vemos mañana En el mini chamber Eyo Que nota le das A este Smackdown A este Smackdown Le doy un 6 y medio Un 6 y medio Estuvo regular Repito No hubo tanta emoción Yo siempre digo Que los Smackdown Antes De los pay per view Son muy buenos Hay mucho hype Hay mucha emoción Hay mucha emoción Y en este La emoción Estuvo regular Creo que mucha gente Estaba esperando Lo de Sami Zayn Sé que amigo Rob Cruz The Rock Ya no debería De volver Es uno De los grandes Pero No pasemos Pero no pasemos Ese capítulo Es verdad Como que la roca Ya Ya la roca Dio lo que No iba a dar Ya la roca Dio lo que Iba a dar Lo que más me gustó Fue escuchar La antigua canción De Sami Zayn Fue un gran emoción Si la antigua canción De Sami Zayn Me encantó Esa antigua canción De Sami Zayn Me encantó Me gustó Los fanáticos Gritando Olé 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 Los fanáticos Estaban súper emocionados Esa emoción Salud para Gloria Que le dio Me gusta En Facebook Al streaming Síganme en YouTube La gente de Facebook Síganme en YouTube A-Yo W-W-E Mi nombre es A-Yo W-W-W Lo voy a poner aquí En la pantalla Para que me sigan Yo te digo a ti La emoción De los fanáticos De ver a Sami Zayn Que bonito Qué bonito Qué bonito Me fascinó Me fascinó Me fascinó Te lo juro Sígueme 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 En YouTube Ey, yo Para la gente de Facebook Ahí está Boom Ahí está mi gente De que la gente En los comentarios Mañana gana Roman Reigns Y aparece la roca Lo vi en Twitter Dice el Seba Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Ey, yo Mañana regresa Bruno San Martí San Martino Y mañana regresa The Rock The Embrus J. White Oye, tranquilo Tranquilo con sus troleos ¿Desde dónde ves SmackDown Y Royce Zilom? Yo lo veo desde mi computadora Vía la página EventosHQ.me Es una página que reporta Combates de lucha libre En vivo en directo Y en español Regreso a Santino Marela Wow Ustedes están pasados Ustedes están pasados Ustedes están pasados Ustedes están A otro nivel De troleo Babies Ustedes están En otro nivel De troleo Ustedes están A nivel Pro Nivel Pro Baby Ustedes están A nivel Pro Ni yo Ni yo Ustedes Ustedes Me pasaron A mí Yo soy Troll Y soy Me gusta Trolear De vez en cuando Pero ustedes Se me pasaron A mí Ustedes Son unos Chulos Son unos Troleadores De los Buenos De los Buenos 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 Regreso De ellos De ellos De ellos Del 1999 Ustedes están Pasados No 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 Yo te digo A ti Si es por Mí Traigan La roca Traigan La roca Vamos Al mambo Vamos Al mambo No hay Problema Aquí no Hay problema Traigan La roca La roca Puede La roca Tiene el talento Tiene el Ese Como es la palabra La roca Tiene No recuerdo La palabra Tiene ese Esa personalidad Personalidad Para hacer que Un show Sea violento Y bueno Entretenido Y muy divertido Creo que La roca Tiene Esa cosa Y señores Nos recuerden Señores Mañana Bueno Obviense mañana Hoy Va a estar En vivo En directo WWE Elimination Chamber 2023 A la 8pm Voy a dejar En los comentarios Todos los horarios De que empieza Aquí en mi ciudad Que yo vivo cerca De Nueva York Estados Unidos Empieza a la 8pm Pero voy a dejar Todos los horarios De todos los países España Uruguay Chile Colombia Argentina Nicaragua República Dominicana Puerto Rico En los comentarios Voy a dejar Todos 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 los horarios Voy a dejar los links De como ver el show Ahí en los comentarios So Pendiente Que mañana O bueno Las palabras Hoy Hoy Elimination Chamber Va a estar Muy bueno El evento Estelar de hoy Roman Reigns Versus Ami Zane Tenemos un combate Por el campeonato De Estados Unidos Austin Theory Versus Seth Rollins Versus Johnny Gargano Versus Bruston Reed Versus Que más Tenemos aquí Versus Déjame ver Bruston Reed Damien Priest Y Montez Ford Y Gargano Johnny Gargano Eso es un combate Muy bueno Y por supuesto Tu tienes a Brock Lesnar Versus Bobby Lashley Y Otros combates Como The Judgment Day O Rhea Ripley Finbetter Versus Edge Y Beth Finnis Así que en los comentarios Mañana No sé que En los comentarios Mañana llega Orlando Flow Aleman Schembers Fuente de Lucha Libre Online Ya tú sabes Ya tú sabes Baby Ya tú sabes Baby Gracias a Lucha Libre Online Por reportarme Por reportarme Esta noticia Para mí Drew McIntyre Tiene un hermano gemelo Está atrás Y es el de Mil Cuidado 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 con eso Y dice aquí el chat Ellos Ellos Transmitirás Elimination Chamber 100% Va a estar en vivo Mañana Con Elimination Chamber Dice aquí Seba El evento estelar Va a ser Un cine Yes 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 Baby Esto va a ser Un cine Mañana va a estar La movie En play Creo que mañana Díganle a todo el mundo No me llames No me testes No me tiren por Whatsapp Porque voy a estar Porque voy a estar ocupado Viendo Elimination Chamber Voy a hacer todas mis tareas Temprano Todos mis proyectos Temprano Para que mañana Con hacer Elimination Chamber La cámara de eliminación Nadie Nadie Me Moleste Voy a hacer toda mi tarea Temprano Para que así Nadie Me moleste Ellos Saluda a mi amigo El bobo El bobo Salud para el bobo En el chat El amigo de Drew McIntyre El bobo Baby El bobo Salud para el bobo Que está ahí El bobo Prende tu like Señores Prende tu like Activa la campana Suscríbete Y suscríbete Creo que vamos a este streaming Hasta aquí Gracias a todos Por estar aquí señores Vamos a este streaming Hasta aquí señores Gracias a todos Por estar aquí Feliz noche Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Salud para la gente Ahí es Drew McIntyre Que me hizo reír mucho El Seba Salud para Silum Salud para Drew McIntyre Salud para Juan Camilo Salud para toda la gente Ricardo La Gabi Mañana 8pm Elimination Chamber Voy a estar en vivo en directo Hora de Nueva York Dios me lo bendiga a todos Dios me lo guarde Chao Pes Chao Baby You can see me bro You can see me Ya tu sabes No me puedes ver Cabrón No me puedes ver Cabrón Chau Chau Vamos ahora voice A D Gracias por ver el video. Mañana es WWE Elimination Chamber, baby, ya te saben. Prende tu like y suscríbete, ya te saben. Para no te come el cuco.